¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Actualmente existen en nuestro mundo aproximadamente 4.500 religiones. Muchas de ellas giran alrededor del cristianismo o el islam. Pero existen otras, completamente ajenas a estas, las cuales se basan en cualquier otra inspiración o deidad. Ya sean yidais, reptilianos o bolas de espagueti voladoras. Por supuesto, para que una religión sea considerada como tal, necesita tener sus retos, dogmas, costumbres y demás accesorios para darle estructura. Y por lo general las religiones tienen un par de anclas esenciales, que son desde luego el bien y el mal, que fungen como recompensa o castigo según lo que profeses. Por supuesto, como cada culto es diferente, el cielo y el infierno de estos también lo son. Hoy conoceremos algunos ejemplos de inframundos, varias muestras del último castigo que te puedes ganar si te la pasas cometiendo pecados a diestra y siniestra, según la deidad de tu elección. Estos son los 7 peores infiernos de las religiones. Número 7. El nihilismo. Lo que nos abre las puertas y se queda con el séptimo lugar es el infierno menos insidioso de la lista, pero aún así, si has vivido lo suficiente, seguro te has sentido absolutamente horrorizado por él. Y de todos es con el que más te puedes identificar. El escritor Ivan Turgenev y el filósofo Friedrich Heinrich Jacobi popularizaron una filosofía llamada nihilismo. Para simplificar, es la negación de la religión, la política y la sociedad. El nihilista no se quiere someter al poder de Dios, pero tampoco al poder de ninguna autoridad, sea cual sea. Bajo esta filosofía nace un concepto muy interesante. El infierno es la vida, la tierra, el prójimo. Y si echas un repaso no solo a la historia, sino a la actualidad, verás que tiene bastante sentido. Número 6. El zoroastrismo. Zaratustra fue un gran poeta que nació en la tierra que hoy conocemos como Irán, hace 1300 años antes de Cristo. Allí se fundó una antigua religión llamada solo zoroastrismo, la cual tiene un infierno interesante. Se supone que cuando mueres, una mujer te espera en un puente. Ella es la representación de tu vida. Si llevas una existencia noble, ella será bella. Y si por el otro lado llevas tu existencia pecaminosa, será fea, hasta la deformidad más abyecta. Si lo que te toca es esto último, ella te llevará a un lugar sobrenatural llamado la casa de las mentiras. Un sitio del que no hay escape. Ahí sentirás hambre y no te quedará más opción que alimentarte de cosas horribles, como cadáveres, por el resto de la eternidad. Número 5. Naraka. ¿Quién iba a decir que la filosofía del budismo tiene un infierno? Uno de los más complejos que hay se llama Naraka. El Naraka está dividido en dos partes, los territorios helados y los territorios ardientes. Individualmente se dividen en ocho partes, cada una peor que la otra. En este lugar puedes helarte hasta que tu piel se rompa y tus órganos se hagan piedra congelada, o quemarte con hierro al rojo vivo al punto que tu piel arderá en llamas. Puedes ser despedazado por armas de combate o someterte al bullying mortal de los demonios. El lugar más grave del Naraka es el Avichy, donde los condenados se asan en enormes hornos con gigantescas llamaradas. En él van las personas que cometieron el sacrilegio de atacar en vida a una deidad. Se supone que a diferencia de otros sabernos, el Naraka no es un lugar a donde vas eternamente, pero sí donde pasas mucho tiempo. Millones de años, de hecho. Número 4. El infierno del chamanismo mongol. El chamanismo mongol es una religión que desaparece lentamente, pero fue muy popular en otros tiempos. Este antiguo culto tenía un ser abominable, un demonio que fungía como la autoridad máxima del Erling Khan, el príncipe de las tinieblas. El infierno del chamanismo mongol es un pozo colosal lleno de brea hirviendo. Las reglas son muy claras. Si en vida cometiste más pecados que actos de virtud, te arrojan ahí. Los peores pecadores son hundidos hasta el fondo, el cual es muy profundo, y serán hervidos en brea sin posibilidad de perder la conciencia y sin posibilidad de morir. A medida que a fuerza de dolor vayan expirando sus pecados, los cuerpos flotarán hasta la superficie en la que por fin podrán ser salvados. El casir Ghan no es muy imaginativo, pero será hervido en brea por los siglos de los siglos sin posibilidad de escapar ni de desmayarte. Número 3, el Hades. Los devotos de la religión de la antigua Grecia creían en el Hades, el dios del inframundo, pero también era un lugar del mismo nombre, el Hades, o sea, el infierno mismo. Sin embargo, había un sitio más profundo y mucho peor, el Tártaro. Un lugar donde se arrojaba la peor escoria de aquellos tiempos. Aquí obligaban a los hombres a matar a sus propios hijos y servirlos en un plato para los dioses. En el Tártaro se veían a millones de almas gritando, sufriendo, asediados por monstruos. Es un sitio contaminado, horrible y en él existen monstruos prestos a desahogar toda clase de deprobaciones contra los condenados. Número 2, el Narak. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo y una de las más seguidas. Tienen su propio infierno. El segundo más abominable en religión alguna se llama Narak. Pero, ojo, no lo confundas con los Narakas budistas. Esto, pues, es otra cosa. Es un lugar más allá del tiempo y el espacio, dividido en 28 partes y cada una es enorme. El Narak recibe a gente despreciable conforme a sus pecados. Ladrones, asesinos, violadores, etc. Pero no todos van al mismo lugar. Cada parte del Narak reserva tormentos inarrables a la medida del pecado cometido en vida. Hay uno específicamente dedicado a la diarrea y la coprofagia. Ser hundido en excremento por la eternidad. En otro serás devorado por bestias. En otro, cocinado vivo. Hay algunos que reservan terribles tormentos psicológicos. Los demonios del hinduismo son de los más perversos y sádicos en religión alguna. Número uno, el infierno cristiano. La persona que mejor definió el infierno cristiano es Dante Leggeri, un poeta italiano. Su obra, La Divina Comedia, escrita en el año 1304, que ya es parte de la literatura universal, es la mejor descripción del infierno cristiano que existe. Tiene nueve círculos que se componen más o menos así. El primer círculo es el limbo. Un lugar oscuro y triste donde grandes personalidades como el poeta Homero o incluso Saladino, el gran general musulmán, residen en deprimente armonía. Más allá del limbo, las cosas se ponen muy malas. Está el círculo de la lujuria donde los obsesos y los calenturientos de ambos sexos son castigados, atrapados por siempre en una tormenta violenta y eterna. El tercer círculo es para los glotones. Ahí la gente se arrastra desnuda en el fango, siendo torturada sin cesar, revolcándose en inmundicias, mordidos por Cerbero, quien les arranca a sus extremidades una a una con poderosas mandíbulas. El cuarto círculo es para los avariciosos. Vagan míseros, condenados a hacer labores infructíferas y sin sentido por la eternidad, sin recibir más que hambre y tormento a cambio. Lo que sigue es para los iracundos, hundidos en porquería ardiendo, donde pelean a muerte en un conflicto sin sentido y se hieren y se maltratan por siempre. El sexto, séptimo y octavo círculo son para los herejes, los tiranos y los fraudulentos en ese orden. Finalmente, el lugar más profundo de la creación, el sitio más lejano de Dios, es el Coquiotos, el lugar a donde van los traidores. Es el sitio más frío de la existencia y en el centro mismo de un abominable lago congelado se halla el ángel caído en persona y en sus mandíbulas colosales mastica y masticará por siempre a Judas Iscariote, a Casio y a Bruto, los más abyectos traidores de la historia. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo todo está dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda me dar click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias por ver el video.